Buenas noches y bienvenidos. El Ayuntamiento de Benalmádena ha celebrado esta mañana el pleno ordinario del mes de junio, tratando la aprobación de un suplemento de crédito así como un acuerdo marco de intenciones para la implantación de comunidades de energías renovables. La sesión plenaria también nos ha dejado la renuncia de la portavoz de Vox, Gemma Carrillo, que abandona su acta de concejala y sus responsabilidades en el partido, así como la aprobación de una moción institucional para crear un espacio sin humo en el municipio. Además, Benalmádena batió en mayo su récord histórico de afiliados en la seguridad social, con más de 22.300 personas, un incremento de casi el 20% respecto a mayo de 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El pleno ordinario del mes de junio del Ayuntamiento de Benalmádena nos ha dejado una sesión con más de 40 puntos que ha tratado la aprobación de un suplemento de crédito, así como de un acuerdo marco de intenciones para la implantación de comunidades de energías renovables entre otros puntos. El Ayuntamiento de Benalmádena ha celebrado esta mañana el pleno ordinario del mes de junio, con una sesión que ha tratado más de 40 puntos de interés municipal. El orden del día venía cargado con temas de diversa índole, como el quinto punto que trataba la aprobación de un nuevo suplemento de crédito. El concejal Manuel Arroyo fue el encargado de su exposición. Tenemos un suplemento de crédito normal en todos los años para hacer frente a aquellas facturas que por diversas circunstancias correspondientes al ejercicio anterior no se han podido abonar. Tenemos un suplemento con cargo al remanente tesorería de 1.715.057,33 euros. De esta partida, 339.275,26 corresponden a sentencias judiciales que se encuentran sin crédito. Normalmente estas facturas que proceden aquí o son bien que procedentes de alguna situación de emergencia o urgencia que se haya tenido que realizar y no tenían crédito en el ejercicio anterior y otras que por tramitación no siempre imputable al Ayuntamiento han quedado retrasadas sobre el ejercicio anterior. El turno de debate fue abierto por el edil popular Juan Antonio Lara, quien explicaba que a pesar de haber pedido el desglose no lo habían recibido, por lo que preguntó si había alguna partida relativa a la avenida Antonio Machado. Nosotros en el día de ayer por la mañana enviamos un correo electrónico a lo que es patrimonio, a la sección de patrimonio, que fue la misma que nos convocó para solicitar lo que es el desglose de esta partida. No se nos ha contestado al respecto y nosotros estamos todavía pendientes de que se nos conteste. Entonces, como usted supondrá, y creo que usted también haría lo mismo, cuando en estas partidas que son genéricas se incluyen cosas que nosotros desconocemos, pues evidentemente no podemos apoyarlo. Entonces, yo puedo tener muchas cuestiones, pero tengo una que le quiero lanzar en concreto a ver si eso no es. En estos suplementos de crédito se incluye algún gasto en relación con la avenida Antonio Machado o actuaciones de la avenida Antonio Machado. ¿Sabe usted contestarme? Ya que usted a lo mejor ya tiene la información esa y nosotros no la tenemos. Arroyo ha repasado el funcionamiento del proceso y ha respondido a la pregunta de Lara, destacando que a primera vista no ha encontrado ninguna partida relacionada con ese tema. La relación de factura está en el expediente de intervención. Usted sabe que este procedimiento, lo primero es la aprobación de las partidas presupuestarias, su publicación en boletín, su aprobación definitiva si hay alguna alegación y posteriormente para proceder al abono hay que traerlo a un reconocimiento extrajudicial que es cuando se presenta una por una todas las facturas. Yo, como el otro día me hizo algunas preguntas, he ido repasando. Yo, la verdad, ahora mismo le puedo decir que son 80 páginas de anotaciones. Yo no he encontrado ninguna que corresponda. No quiere decir eso que alguna pequeña no exista. Las partidas grandes que usted me comentó en la comisión, si las he ido buscando, porque usted hacía referencia a las dos partidas que había de agua. La primera corresponde a la partida de Mavesa y la segunda corresponde al agua de riego de acoso. Ya le digo que yo al repaso, al repasar una por una, yo no he detectado. Pero que no quiere decir que no la haya, ya le digo, porque son bastantes anotaciones. Lara volvía a tomar la palabra para incidir en que siempre apoyan los suplementos de crédito, pero esta vez van a abstenerse al no poder resolver la duda con seguridad. Nosotros los suplementos de crédito, como bien sabe, hemos aprobado los últimos suplementos de crédito porque somos los primeros que quieren que cobren lo que son los acreedores en sí. Pero claro, ante la duda que se suscita ahora mismo, nosotros no vamos a votar en contra porque no vamos a paralizar esto. Pero sin embargo, sí que nos vamos a abstener. Y yo creo que eso se matice porque nosotros siempre que sea pago hacia proveedores, regularizar las cuentas, pagar los intereses, los recargos, lo vemos bien, correcto. Pero claro, ante esa duda que se genera ante la pregunta que le he realizado, nosotros pues no estamos en ese caso conformes o de la duda no nos han sacado. Por eso nos abstenemos. Arroyo se mostró sorprendido por la decisión, acusándoles de caer en incongruencias. Lo que yo no entiendo es una razón que usted está justificando. Dice que usted está de acuerdo con pagar los proveedores. Yo le digo que no creo que lo haya, pero que si lo hay es un proveedor más, ¿no? Que ha realizado su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que ese proveedor no tiene derecho a cobrar porque a usted no le gusta el planteamiento. Entiéndame usted. Si es un proveedor, como tal, tiene que cobrar. Yo creo que no hay, pero vamos, ya le digo que sobre tantos apuntes, a ver si va a aparecer una partida de 20 euros que corresponde a eso. No lo sé. Ninguna partida grande corresponde a eso. Navas ha cerrado el turno repasando las partidas mencionadas en el deslose y destacando que se puede apreciar que son relativas al día a día municipal. Seguridad en equipos para procesos de información, 652 euros. Seguridad, 138 euros. Ordenación del tráfico, 94. Ordenación del tráfico, 484. Protección civil, combustible, 202 euros. Servicio de extinción de maquinaria, 3.392 euros. Servicio de extinción, elementos de transporte, 9.000 euros. Así que son todas partidas del día a día. Aquí no hay ninguna, como dice el concejal, ninguna partida grande ni nada parecido, ¿no? Es que no quiere, no parece que es que está en contra de que se pueda hacer frente a las deudas con acreedores. El punto ha sido aprobado con el apoyo del equipo de gobierno y la abstención de PP, Ciudadanos y Vox. Ya en el sexto punto del orden, el concejal Javier Marín expuso una moción nacida a raíz de una propuesta de la CEP, que buscaba la aprobación de un acuerdo marco de intenciones para la implantación de comunidades de energías renovables. El edil ha explicado que se trata de una declaración de intenciones, pero buscan el apoyo del plenario para dar garantías a los empresarios. Esto ya venimos hablando desde el mes de, desde hace casi un año, pues fue una propuesta que vino de la mano de la Asociación de Comerciantes de Peral Mádena para tener pues una comunidad energética en el polígono industrial. Básicamente, pues lo que es la cubierta de las naves industriales para que fuesen más o menos autosuficientes a la hora del consumo. Esto es una potestad del alcalde, pero lo que sí queremos es que tenga un respaldo unánime de la sesión plenaria, pues sobre todo para que cualquier tipo de acción en un futuro nadie se oponga, ya que entendemos que es un convenio ahora mismo, solamente es una declaración de intenciones, pero también entendemos que muchos empresarios harían una inversión bastante grande y no puede ser decir ahora sí y luego no. Así que gracias a todos los grupos que mostraron su apoyo y al grupo que se opuso, pues pedirle que se una a todos en referencia a Vox. Finalmente, el punto ha sido aprobado con los votos a favor de Equipo de Gobierno y Partido Popular y la abstención de Ciudadanos y Vox. El Ayuntamiento de Benalmádena ha acogido esta mañana una sesión plenaria en la que se ha tratado la renuncia de la concejala de Vox, Gema Carrillo, o la aprobación de una moción institucional para un acuerdo convenio de cara a la implantación de zonas sin humo en Benalmádena. La sesión plenaria del mes de junio ha tratado temas muy variados entre sus más de 40 puntos, como la renuncia a su acta de concejala del grupo Vox, de Gema Carrillo, que también ha abandonado sus responsabilidades en el partido. Le di y le ha dirigido unas palabras de despedida para sus compañeros del plenario, aclarando también algunos rumores alrededor de la renuncia. Considero además preciso aclarar las cábalas y mentiras que han surgido en torno a mi decisión. Que tengo que decir que no me voy a ir al grupo no adscrito, como muchos han dicho por ahí, ni voy a hacer transfugismo, como también apuntan otros que además dicen conocer muy bien, pero que no tienen ni idea ni me conocen. Probablemente es lo que ellos harían si tuvieran un acta de concejal en la mano. Por mi parte, por parte de Gema Carrillo, el acta vuelve a su origen, que es el pueblo que me eligió, y el partido político bajo el que me presenté, que es Vox. A mis renuncias se han sumado las de los consejeros de las empresas municipales, Puerto Deportivo de Benalmádena e Innovación Pro Benalmádena, tal como han tenido lugar en las juntas generales, aunque la de Puerto Deportivo no ha podido tener efecto. Quiero agradecer la extraordinaria labor que han llevado a cabo estos compañeros en ambos consejos de administración. Por mi parte, quiero decir que ha sido una decisión muy difícil, muy consciente, muy meditada durante mucho tiempo. Los motivos que me han llamado a tomarlas son múltiples y de diversa índole, pero desde luego quedan lejos de tintes electoralistas, como también se ha dicho. También ha puesto en valor su trabajo en la oposición y ha repartido agradecimientos para todos los que la han ayudado en este camino. Las 22 mociones que he defendido como portavoz de Vox, los más de 500 ruegos y preguntas que he presentado, las más de 300 intervenciones plenarias, gracias señora Alcárdes por tanto turno de intervención, los expedientes administrativos que he fiscalizado y mi trabajo como miembro en el Consejo de Administración de la empresa municipal Puerto Deportivo, por el que pasé renunciando a la retribución. Me marcho con la cabeza alta, con las manos limpias, con la sensación del deber cumplido y con infinitas palabras de gratitud. Señor Alcalde y a todos los miembros de la Corporación, equipo de Gobierno y oposición, gracias a todos de corazón, porque todos, independientemente de las siglas e idearios que representéis, me habéis enseñado algo, porque todos habéis hecho que merezca la pena esta experiencia y a las personas de este plenario que me han abierto su corazón y me han entregado su amistad, que también las hay, gracias. Intentaré estar a la altura de lo que recibo de ellas. Representantes de todos los partidos con presencia en el plenario han mostrado su agradecimiento y cordialidad a Carrillo. González ha puesto en valor el buen trato que siempre han tenido y Robles ha destacado que la considera una amiga. Se han vivido momentos duros, difíciles, pero al final cuando salimos puertas para afuera somos todos amigos, eso quiero que lo sepan los ciudadanos, o sea que eso es así. Pero tú has sido una concejala que ha actuado desde el rigor, desde la soledad, desde la soledad, todos somos conscientes de ello y se ha obligado a decirlo aquí. Y luego también, estos años hemos vivido todos, muchos de nosotros, una etapa personal muy complicada porque hemos perdido familiares directos, ¿no? Es innegable y tú has sido una de ellas. Por lo tanto, querida Gemma, por nuestra parte del Grupo Popular, aquí tienes un ramillete de amigos. Mucha suerte en tu nueva andanza. Te despido como compañera, pero bien sabido por todos que no como mía. Para mí ha sido toda una sorpresa, ¿no? Que cuando llegas a este plenario, pues no sé, quizás etiquetamos a las personas por el partido político al que se pertenece. Pero sinceramente tengo que decir que para mí fue un gran descubrimiento conocer a la señora Carrillo. Entonces, sé y me consta de que esta decisión por ella ha sido muy meritada, muy pensada. Han sido muchas las charlas que hemos mantenido. Por su parte, Rodríguez y Navas han incidido en que a pesar de estar en antípodas ideológicas, el buen trato personal siempre ha estado y estará presente. Pensamos totalmente diferente. Esos son los valores de la democracia. Pero decirte que te deseo todo lo mejor en tu vida personal en la etapa que ahora inicia y que hay por lo menos, estoy convencido que a todo este equipo, para este concejal, está a tu disposición para lo que necesites. No debería llorar porque creo que es una decisión voluntaria que has tomado y que te libera, además de un peso que venías arrastrando durante mucho tiempo. Y yo me alegro cuando a mis amigos y amigas les va bien. Y creo que a ti te va a ir bien porque eres buena persona. En lo personal te apreciamos muchísimo. En lo ideológico sabes que estamos en las antípodas. No podemos estar de acuerdo absolutamente en nada. Pero bueno, esa es la grandeza de la democracia. El que podamos hablar y podamos defender nuestras posturas políticas pues con la palabra y en un salón plenario donde representamos a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y así deberé seguir siendo por mucho tiempo. Así que, querida Gema, tienes aquí un grupo de amigos y amigas para lo que necesites. Te deseamos lo mejor y te agradezco tu educación y respeto. Por otro lado, la concejala de Bienestar Social, Alicia Ladaga, expuso una moción institucional para la creación de una zona libre de humos en Menalmádena. Ladaga comenzó explicando la problemática alrededor del tabaquismo y cómo la AECC está llevando esta iniciativa por toda España. La Asociación Española contra el Cáncer está impulsando una iniciativa en todos los municipios españoles para crear en cada uno de ellos un espacio libre de humos. Con esta medida se pretende visibilizar en entornos municipales la divulgación de la prevención del tabaquismo. El objetivo prioritario de esta iniciativa es fomentar prácticas saludables para evitar el cáncer. Tener información no equivale a cambiar conductas y la evidencia científica resalta que las modificaciones del entorno tienen mayor impacto en la población que educar en salud. Hasta 44 espacios emblemáticos en España podrán verse libres de humo de tabaco con esta iniciativa como el Parque del Retiro en Madrid, la Plaza Mayor de Salamanca, los Jardines de Viveros de Valencia, las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real. Además leyó los acuerdos propuestos incidiendo en lo que se pretende con la iniciativa. Establecer un espacio libre de humos en Menalmádena, crear una ordenanza que permita la regularización de dicho espacio en este sentido. Exponer la iniciativa a consulta en el portal de participación ciudadana. Lo que se pretende, como bien dice la moción, es alejar el tabaco de los lugares frecuentados por menores, como son las plazas, los espacios públicos, las playas, las zonas verdes, etc. y fomentar estilos de vida saludables promoviendo conductas sin tabaco, evitando de esa forma el consumo delante de menores y cuidando el medio ambiente. El punto fue aprobado por unanimidad. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha anunciado que el municipio ha batido el récord de afiliados con un total de 22.368 personas, un dato más que positivo de cara a los meses de verano y que augura la tan esperada recuperación económica. Con un total de 22.368 personas, Benalmádena batió el pasado mes de mayo de 2022 su récord histórico de afiliados en la seguridad social, con un incremento cercano al 20% respecto a la cifra registrada en mayo de 2021, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. De esta forma, 2022 se afianza como el mejor año en cifras de empleo desde 2006. Víctor Navas ha mostrado su satisfacción ante este dato que pone de manifiesto que el crecimiento económico comienza a ser una realidad. Benalmádena es una locomotora, una locomotora en generación de empleo y en generación de oportunidades. Y creo que a los hechos me remito cuando todo el mundo quiere venir a vivir a una ciudad como la nuestra, donde tenemos dificultades para el acceso a la vivienda, por la tensión que supone el mercado turístico, pero todo ello hace el caldo cultivo perfecto para que en nuestra ciudad se genere empleo. Benalmádena se encuentra en el ranking de municipios malagueños con menores cifras de paro, solo superada por Marbella, Estepona y Rincón de la Victoria. A eso se le suma el aumento en el número de empadronados contabilizados y este nuevo récord, lo que hace que se convierta en una ciudad atractiva para la inversión privada, con el objetivo de dinamizar el tejido empresarial y favorecer la creación de empleo y riqueza en el municipio. Y esa locomotora de generación de empleo ha permitido que precisamente en el mes de mayo hayamos superado con crece los 20.000 afiliados a la Seguridad Social. Cifra récord en todo lo que tenemos registros históricos, además récord también de aumento de población en Benalmádena. El año pasado, que nos aproximamos a los 73.000 ciudadanos en la ciudad, empadronados y empadronadas, y luego también récord en cuanto a la tasa de desempleo. Desde el año 2006 no tenemos unas cifras similares de creación de empleo. Y todo ello, fijaros, saliendo de una crisis económica, o inmerso en una crisis económica, porque la inflación sigue ahí, después de una pandemia, y que estamos comparando con datos, hablamos de datos de la burbuja inmobiliaria, que era cuando en este país mayor crecimiento económico había. Los datos de mayo vuelven a evidenciar el buen camino de la gestión realizada por el Gobierno municipal, como demuestra también la continuidad y el crecimiento de proyectos de índole privada. Como el Hub Tecnológico de Plaza Solimar, o la ampliación y reforma de las instalaciones de algunos de los hoteles más emblemáticos de la localidad. Algo habrá tenido que ver, precisamente, la reforma laboral, el Gobierno de la Nación, y tal y como se está trabajando en Benalmádena, porque hay dos formas diferentes de salir de la crisis. La que generaba empleo en el año 2012, con los recortes, o esta, que estamos saliendo de la crisis, generando la mayor cantidad de empleo y la afiliación récord a la seguridad social que ha tenido jamás Benalmádena. Lo cual creo que son datos que ilustran el comportamiento de nuestra ciudad en un entorno como es la Costa del Sol, siendo el cuarto municipio que más empleo genera, precisamente, de toda la provincia de Málaga. EMABESA ha anunciado que iniciará las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua potable en la zona de Benalmádena Norte, con el objetivo de garantizar pérdidas mínimas de agua. La actuación tendrá un plazo de ejecución de tres meses. El pasado martes, se celebró el Consejo y Junta General de EMABESA, empresa responsable de la gestión de la red de agua del municipio. Entre los puntos aprobados, durante el Consejo de Administración, se encuentra la aprobación de un importante proyecto de mejora en la red de abastecimiento. En un contexto de sequía como el que estamos, resulta de vital importancia avanzar en la renovación integral de la red de abastecimiento, para seguir garantizando unas pérdidas mínimas de agua y mantenerla como una de las más eficientes de la provincia de Málaga. Así lo ha manifestado Joaquín Villazón, consejero delegado de EMABESA. Continuando con la renovación de las redes que está teniendo EMABESA, ahora nos toca la zona de Benamaina Norte. El motivo, como siempre, es mejorar el rendimiento de nuestras redes. En estos tiempos de sequía y en estos tiempos graves, en ese sentido, de falta de agua, yo creo que lo más importante es conseguir que nuestras redes, que el rendimiento de nuestras redes, sea el más óptimo. EMABESA es una de las empresas de gestión de aguas más eficientes de la provincia. El porcentaje de pérdidas de la red de agua en Benamadena es de los menores de la provincia, en torno a un 17%, cuando hay ciudades que pierden casi el 50% del agua canalizada. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un rendimiento muy bueno, estamos cerca del 80%, pero el rendimiento medio por ahí, en otro sitio, del del 50%. Villazón ha explicado que se trata de una actuación incluida en el fondo de obras. El dinero lo conseguimos de los proyectos que tenemos de mejora dentro de los presupuestos. Tenemos unas cantidades de proyectos de mejora para las inversiones de las redes. Una renovación necesaria por la antigüedad de la red en esta urbanización, lo que provoca incidencias frecuentes. La obra contará con un presupuesto de 602.671,28 euros, un plazo de ejecución de tres meses y abarcará la renovación de las redes de abastecimiento en todas las calles de la urbanización, cuarzo, topacio, diamante, zafiro y coral. Los trabajos están previstos que se realicen durante este verano. El motivo más importante de este tipo de inversiones es conseguir mejorar el rendimiento. Lo que hacemos aquí, en este caso, un presupuesto de cerca de 600.000 euros, 605.000 euros, lo que hace es renovar toda la red. Eso lo que te asegura es que las pérdidas van a disminuir al 100%. La campaña puesta en marcha por CUDECA hace siete meses, Joan Hunt 1 entre un millón, ha conseguido una recaudación superior a los 400.000 euros. El concejal de Sanidad, Juan Carrillo, y la concejala de Bienestar Social, Alicia Ladaga, han asistido hoy a la ceremonia de clausura. El nuevo Instituto de Investigación e Innovación Yusuf Hamid de CUDECA, en la avenida del Cosmos, ha sido el punto de encuentro para celebrar un emotivo acto de clausura de la campaña Joan Hunt One in a Million, una entre un millón. Aunque en esta primera fase de aproximadamente siete meses no se ha alcanzado ese millón de euros, la cifra ha llegado a los nada despreciables 400.000 euros. De todas formas, la cifra del millón de euros con toda seguridad se alcanzará gracias a Yusuf Hamid, que ha aportado además 100.000 de esos 400.000 conseguidos y que ha garantizado otra segunda donación hasta llegar al millón que se persigue con esta campaña destinada a la unidad infantil, como fue el deseo de la recordada fundadora de CUDECA, Joan Hunt. Hoy lo que vamos a anunciar es lo que hemos conseguido. Hoy hemos conseguido la increíble, bueno, cantidad de más de 400.000 euros en estos siete meses. Más de 400.000 euros es una barbaridad. Nosotros cuando hablamos del millón pensábamos que no lo íbamos a conseguir, pero había que ser valientes. Y no solo esos 400.000 euros o más están ya ahí para empezar a trabajar, que ya hemos empezado, sino que, como sabéis, tenemos un ángel, un guardián, ese fue Joan Hunt, pero vino el doctor Yusuf Hamid, que no solo ha financiado este centro entero, no solo ha dado 100.000 euros de esos 400.000 euros que os estoy contando, sino que en el acto de inauguración de este instituto se comprometió a lo que no consigamos, el año que viene él va a hacer que sea un millón. O sea que, de aquí al año que viene tenemos el millón. La directora médica de CUDECA, Marisa Martín Rosselló, condujo el acto de clausura y recibió a las autoridades asistentes, estando el Ayuntamiento de Benalmádenas, representado por los concejales de Sanidad, Juan Carrillo, y de Bienestar Social, Alicia Ladaga. Pues esta es una campaña muy importante y que ha dado un resultado espectacular. La verdad es que cada vez que CUDECA llama a tantas personas que nos quieren, que, bueno, muchos de ellos han tenido un paciente con nosotros, la respuesta es impresionante y no sé si recordaréis que hace esos siete meses empezamos una campaña solicitando un millón de euros. Una locura, pero CUDECA se basó en una locura de soñar algo diferente y ahora queremos soñar lo mismo, queremos soñar algo diferente para los niños, para los adolescentes, para sus familias y por eso estamos en esta campaña de una entre un millón que era nuestra Joan Hunt, nuestra fundadora y con ese millón de euros que queríamos recaudar pues queremos hacer, como digo, algo especial. Y eso es nuestra campaña, en eso hemos estado trabajando siete meses a piñón. La labor de CUDECA ya abarcaba desde siempre la atención a los pacientes más jóvenes, pero el nuevo empeño de la entidad es la creación de la unidad de atención específica para los casos oncológicos infantiles. Nosotros ya atendemos a niños, o sea, llevamos diez años atendiendo a niños, pero sabíamos que podíamos hacer todavía muchas cosas más. Tener los fondos para ellos no estaban en nuestras manos, pero es verdad que Joan, la casa donde ella vivió aquí en el centro durante los últimos siete años, ella lo construyó con una sola premisa y era que cuando ella no estuviera esa casa se usara para cuidar, para cuidar a niños y a jóvenes. Ella ahora no está con nosotros, nos dejó hace un año y nos hemos tenido y nos hemos tenido que poner manos a la obra. Durante el acto se ha distinguido a un grupo de colaboradoras conocidas como las Coldis, las chicas de oro, que desde 2014 organizan cenas y actos para recaudar fondos. Hoy han recibido unas insignias como reconocimiento. Igualmente hubo un recuerdo hacia la familia de Antonio Romero, quien fue usuario de Cudeca y dejó como herencia una importantísima donación. Su propio hijo intervino con unas palabras de agradecimiento. La insignia es que la teníamos pendiente desde el 2019, cuando entró el del 20, no lo pudimos entregar y tenemos ahí pendiente dos insignias de oro, de oro no, insignias Cudeca, porque no son de oro, muy importantes para nosotros, que es reconocer todas esas personas que en la comunidad están haciendo algo por Cudeca. Y hoy lo vamos a entregar a un grupo de señoras inglesas que llevan desde el 2014 organizando eventos y todo lo que recaudan es para Cudeca. Entonces se llaman las Goldis, las chicas de oro, y, bueno, pues queremos reconocerla. Por otro lado, también siempre reconocemos a alguien en la comunidad española y Benalmádena está de fiesta con eso, lo que pasa es que no lo vamos a entregar hoy sino en otro acto y es la Biblioteca Municipal de Arroyo de la Miel, porque llevan años también pues haciendo sus rastrillos solidarios por Cudeca, no solo un rastrillo grande, sino que todos los martes hacen un rastrillo por Cudeca. Entonces queríamos y teníamos ganas, eso se quedó ahí pendiente con el COVID y estamos buscando una buena fecha para celebrar eso también. Como colofón al acto, la zona de jardines del nuevo Instituto Yusuf Hamet acogió un cóctel y unos aperitivos para agasajar a los asistentes, donde se encontraba a modo de fotocall una gran lona con el emblema de la campaña una entre un millón. Y si hablamos de clausuras, la Feria de San Juan de Arroyo de la Miel llegó a su fin con un balance muy positivo gracias a la gran afluencia y a la ausencia de incidencias reseñables. Unas fiestas que Costa del Sol Televisión ha vivido intensamente, llevándola cada noche a sus hogares. La fiesta terminó y se acerca por tanto el fin de nuestras retransmisiones especiales desde el recinto ferial. Esta noche podrán ver al término de este informativo la última noche vivida en la caseta del recinto de La Paloma por donde pasaron durante los seis días y seis noches de festejos nuestros concejales de la Corporación Municipal como Encarnación Cortés que al frente de playas comienza la temporada de baño con todo a punto para mantener la equipación y la calidad de aquello que vienen buscando los turistas nuestras playas. Bueno, nosotros la puesta a punto de nuestras playas la tenemos en febrero. O sea, nosotros en febrero ya tenemos todo prácticamente porque también hay que revisar si el nivel de arena es bueno si hay que reponer... Claro, el problema nosotros siempre la temporada la empezamos con mucha antelación porque siempre marzo, abril algún temporal viene. Eso ya eso es habitual ya cada año. Por lo tanto en febrero lo tenemos todo listo y ya lo que nos queda si viene un temporal son reparaciones. El último que tuvimos hace poco que tuvimos la regeneración de nuestras playas verdaderamente se ha llevado bastante arena nuevamente tenemos unas playas que no son estables como así lo sabemos y lo hemos reclamado en numerosas ocasiones pero bueno están bastante aceptables y está todo equipado preparado para recensionar todos los turistas que este año este año estamos vamos, no cabe un alfiler pero de diario no solamente los fines de semana la gente ha venido con muchísimas ganas de playas muchísimas ganas de verano muchísimas ganas de recuperar esos dos años de pandemia que hemos estado recluidos y la verdad que no damos abasto en la delegación de playas no damos abasto en reparaciones en peticiones de ciudadanos la máquina la retro que tenemos que habitualmente trabaja con tranquilidad pues la tenemos todos los días en la playa a destajo Si playas cobra la máxima importancia en esta época del año un área municipal que se puso especialmente las pilas fue Nuevas Tecnologías encabezada por Sergio Torralbo que cumplió una función básica y necesaria en el paréntesis de la crisis sanitaria que nos obligó a usar todo tipo de servicios de forma telemática Hemos trabajado de una forma importante para intentar acercar la administración al ciudadano que el vecino no tuviera que acercarse al ayuntamiento o a la oficina de atención al ciudadano porque con la situación de pandemia que todos conocemos que la gente no podía salir no podía acercarse al ayuntamiento a realizar las gestiones y los trámites necesarios pues con esta administración electrónica dentro de la sede electrónica pues han podido realizar una cantidad importante de trámites a través de esta página web de la sede electrónica simplemente con un clip pues podrían realizar multitud de trámites igualmente pues decirte que dentro de nuevas tecnologías también ha sido el trabajo fue fue complicado en un principio tras la pandemia me acuerdo yo en marzo de 2020 cuando llegó este virus que nadie conocía y nos pilló a todos pues de sorpresa no sabíamos cómo responder pero es verdad que en cuestión de pocos días pudimos adaptarnos y pudimos hacer que los trabajadores que los funcionarios del ayuntamiento pudieran trabajar desde su casa claro porque no es ya solamente cuestión de la atención al ciudadano que también se resolvió en gran medida con la parte telemática sino el propio trabajo de toda la plantilla del ayuntamiento que de repente pues de una forma tan inesperada tuvo que cambiar todo su sistema y toda su filosofía de trabajo sí pues así es como te decía pues pudieron trabajar desde su casa con el ordenador pudimos estar conectados telemáticamente y eso se hizo en cuestión de días yo la verdad que no daba crédito a lo que pudimos hacer en tan poco tiempo y la verdad que fue bastante bien incluso algunos funcionarios agradecían que tenían trabajo atrasado porque claro la atención al público hacía que no pudiera dedicarle tanto tiempo como ellos hubieran querido para realizar trámites internos y de esta manera sí pudieron hacer un trabajo interno importante pudieron sacar bastantes expedientes y pudimos ponernos incluso en algunas áreas algunas delegaciones al día A continuación repasamos los titulares del día El ayuntamiento celebra la sesión plenaria de junio Gemma Carrillo renuncia a su acta como concejala de box Benal Madena bate récords de afilación a la seguridad social En Mavesa renovarán la red de agua potable en Benamaina norte Cudeca Cudeca celebra la clausura de la campaña Joan Hunt 1 entre 1 millón La feria de arroyo llegó a su término sin incidencias Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas a últimas horas en el litoral con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso localmente notable en el extremo occidental del litoral y en el valle del Guadalhorce viento celeste en la sartilla y de componente oeste en el resto girando levante por la mañana en todas las zonas Eso es todo por hoy Les recordamos que mañana tienen una nueva cita con la actualidad de Benalmaden aquí en Digital Costa del Sol a partir de las 9 y media Mientras si quieren más información pueden consultar nuestra página web o perfiles en redes sociales A continuación les dejamos con lo mejor de la feria en el último programa de nuestro especial de las fiestas de San Juan Buenas noches de las fiestas de San Juan de las fiestas de San Juan de las fiestas de San Juan